No te vengas tanto. No te vengas igual. Me vengas, y escúchame, ¿qué significa esto? Esto es como una pata, una cosa. La pata de vaca, el que viene a hacer sacrificio, tiene que traer la pata. La pata de vaca, el que viene a hacer sacrificio, Gracias misericordia, papá. ¡Oye! Gracias misericordia, señor. Gracias misericordia. Esa es. Es el cuarto peligroso. Es el cuarto peligroso. Hey, mi gente linda, mi gente bella, bendiciones. Juan, de este lado, descubriendo lo misterio con nuestro sermento. Mi gente, lo prometido es deuda. Hoy nos encontramos en Santo Domingo Norte, Villa Mella, nada más y nada menos donde el brujo poderoso. ¿Se acuerdan? Hoy estamos aquí con la segunda parte que nos quedamos viendo de esta maravillosa entrevista que se ha ido a virar, y aquí estamos con la segunda parte. Vamos a ver qué él nos tiene hoy, mi gente, para ver con qué sorprendemos. Así que ya ustedes saben. El director, lo veo asustado. Mi gente, esto está totalmente diferente de cuando vinimos la primera vez. Miren cómo ustedes están. Aquí hay una pared de aquí, como con alguna cruz. Eso... Nada más ellos saben qué significa esta cruz, que se lo vamos a preguntar ahorita. Vamos allá, director. El señor. Espera, espera. Venga, venga. No se quede. Que usted se acuerda de lo que pasó la otra vez aquí. Saludos. Saludos. ¿Cómo está usted, hermano? Estamos bien, hermano. ¿Cómo está usted? Todo bien. Yo estoy aquí donde el brujo pedroso. Que tengo una cita con él a las 10 y media de la mañana. Ah, con el brujo poderoso. Sí señor. Ah, él está ahí, él se encuentra ahí. ¿Para que le diga que Juan está aquí? Ok, dame eso. El de la entrevista. Le quedé un pregunta. Ok. Entonces, estamos aquí. Se está trabajando porque... No sé si ustedes escuchan. Se están escuchando la campana. La cosa está buena ahí adentro. Para el que sabe de eso, eh. ¿Ya? Sí señor. Ok. Vengan. Vengan para acá, directores. Ya estoy avisando. Venga, 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 venga. No, primero pregunta. ¿De qué lado, hermano? De ese lado, hermano. De ese lado. ¿Derecho? Sí, sí. De derecho. Ok. Vengan por aquí, vengan por aquí. Está por aquí. Veroso. ¿Cómo está usted? Vengan por aquí. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Todo bien. ¿Cuánto tiempo? Estamos en la tarde. Bueno, bueno. Yo sé que quedé de venir hoy a las 10 y media de la mañana. Nos pasamos con unos minuticos. Pero estamos aquí. Va a ser que el tránsito, ¿usted sabe cómo es? Amén, amén. Bueno, eh. Yo quiero entrevistarlo. Que esta entrevista sea mejor que la primera. ¿Usted me entiende? Eh. No sé si esta persona se va a quedar aquí con nosotros. No sé si... Si él quiere decir. Si él se puede quedar aquí. Si no. Ah, bueno. Como usted quiera. Bueno, como quiera. Vamos a salir un momentico adelante. Para hacerle una cuanta pregunta que yo quiero hacer. Y que el público lo vea mejor. Y lo conozca más. El que no lo conoce. El que no vio la primera entrevista. Que vea esta segunda. Sepan realmente quién es el brujo poderoso. ¿De acuerdo? Si usted me puede acompañar ahí afuera. ¿Qué dice producción? Sí, sí, sí. Hubieron muchas cosas de afuera que no vimos en la entrevista. Volvemos ahorita más tarde para acá. Sí, está bien. Bien. Esto es mi gente aquí en vivo. Mi gente. Aquí va a ver. Va a ver primicia hoy. Va a ver primicia. Yo le voy a poner un reto a él hoy. Y vamos a ver. Si se da. Venga por aquí vamos. Está caliente. Ahí se siente como una. Como una vibra. Como algo. Está caliente. Ese cuarto de espíritu. Donde está la mitad de él siempre está caliente. Siempre hay espíritu. Eso usted no lo explica más tarde. No sé si donde nos podemos sentar. O algo. No me importa. No hay problema para no enfrentar. Aquí podemos hacer que lo hagamos. Donde quiera. ¿Una silla o algo? De detrás de la silla. Va acá. Vente si ahí. Vente si ahí. Vente yo. Sentamos aquí de este lado. Poderoso. Para mí es más que un honor. Más que un placer. Estar nuevamente. Con usted aquí. En su territorio. De Santo Domingo Norte. En Villamella. ¿Cierto? Sí señor. Sí señor. Eh. Bueno. Hubieron personas que quedaron encantados con la primera entrevista. ¿Verdad? Y. A través de eso. He recibido muchas llamadas. Usted ha recibido muchas llamadas. Según usted me dijo. Sí. Y. Pero yo quiero que usted se presente ante la cámara nuevamente. Para. La persona que no lo conoce. Que lo van a conocer nuevamente a través de esta entrevista. La persona que no me conozco. Yo soy el Brujo Poderoso. Aquí en Punta de Villamella. Estamos haciendo esa entrevista. Yo se lo digo a todos mis clientes. Oye que prepárense. Que hay dos números que van a ir. Para que mañana no diga que el Poderoso no se lo den a ustedes. Ustedes. Ustedes lo van a jugar. El que. Tiene su gana. Que puede comprar un verón. Que puede comprar un romo. O un ramo de flores. Para venir para acá. Como agradecimiento. Que venga. Estamos aquí para servir. Yo soy el Brujo Poderoso. Ok. Usted está diciendo que hoy usted va a dar un premio. Sí señor. Son las 10. De la mañana. A las 10 y qué. ¿Qué me dice la hora por ahí? 10. 10 y 45. Ah ok. Son las 10 y 45 de la mañana. O sea que. ¿Para qué lotería es? Para. Real. Real. De la una. Para real de la una. Sí. Ok. Bueno. La otra vez. Usted dio un palé. Y salió. El compadre aquí. Ese día. No tenía bien con que pagar. Una cuantos problemita. Y. Se sacó. Resolvió algo. Resolvió algo. Bueno. Hubieron unos errores. Que pasó. Pero eso. Nosotros lo arreglamos. En el camino. Ok. Eh. Poderoso. Usted dice que usted debe confiar. Esa persona que no lo conocen a usted. Todavía bien. Que no han venido aquí donde usted a consultarse. A hacer ese trabajo. A. A hacer ese baño de la suerte. ¿Cómo pueden confiar. En plenitud. En usted. Yo se lo digo a la persona. El que quiera hacer su trabajo. Si. Si. Está fuera de. Del país. Yo. Me arriesgo. Para hacer el trabajo. Por. Teléfono. Pero si está aquí en Santo Domingo. Tiene que venir personal. Porque yo trabajo. A mí me gusta ver. Que la persona ve. Cuando yo estoy trabajando. Que. Confía con quien está trabajando. Como yo hago su trabajo. ¿Me entiende? Que aquí. Si es para la suerte. O para. La lotería. O para un sacrificio. Cualquier cosa. Que la persona venga. Que no me diga. Que no. Que me puede consultar por teléfono. Y tú está aquí en Santo Domingo. A mí me gusta. Que usted venga personal. Para que tú ve. Su trabajo. Con quien está trabajando. Porque yo no consulto así. No. Hazme una consulta. Tú está aquí. Yo doy tres viajes para la semana. A la semana para Haití. A trabajar. A buscar para mi cliente. ¿Verdad? Y por qué tú no puedes venir. A hacer su trabajo personal. Después que tú no vienes. Tú dices que te engañan. No. Yo mandé tanto a fuera. No fuera. No me engañan. Hay veces el cliente. Lo dejan que se engañen. Pero no es porque el lujo quiere. Yo no trabajo por teléfono. Si la persona está fuera del país. Yo hago. El sacrificio para hacer el trabajo. Pero si está aquí. Tiene que venir personal. Ok. Ya ustedes escucharon. Lo que dijo el lujo poderoso. ¿Verdad? Él hace su trabajo. Confiando en él. 100%. Pero si está aquí. Tienen que venir. A verlo. Y es bueno que lo conozcan. En un momentico. Él va a dar su número de teléfono. En un momentico. Eh. Una pregunta. Yo le voy a hacer a usted. Usted se atreve ante cámara. Ahora mismo. O. Entre medio de la entrevista. Llamar. Por teléfono. A uno de su cliente. Que usted le haya hecho trabajo. O algo. Yo lo puede hacer. Yo lo puede hacer. Pero no es bueno eso. Ok. Porque yo se lo digo a la persona. Cuando la. Hay personas que vienen para acá. Para su centro. No quiere que nadie se dan cuenta. Ok. Que trabajo. Que hace. Ok. Entonces no es bueno. Llamar a la persona. Que estoy haciendo entrevistas. Y. Y. Yo digo. No hay que mencionar el nombre. Simplemente llamarlo. Como va el trabajo. O algo. O cosas así. Yo lo puede hacer. ¿Me entiendes? Pero aquí adentro. Hay poco señal. Ah. Ok. Ok. Eh. Una persona. Que. Que quiera venir aquí. Donde usted. Hacerse un trabajo. De. 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 Magia negra. No se como decirlo. Pero. Ahora mismo. Vamos a hablar. De todos los tipos de trabajo. Que usted hace. Dígame ahí. Su número de teléfono. El que usted tiene. Que usted recibe. Llamada de WhatsApp. O. Videocámara. Como se puede encontrar con usted. Aquí. Nada más. Tengo un solo número. Que. 809. 751. 8902. Me puede llamar a cualquier hora. Si. Estoy trabajando. Cualquier ayudante. Puede recibir la llamada. Ok. Repítame el número de nuevo. Escuchen bien. 809. 751. 8902. Ok. Ese número de teléfono. Va a estar ahí abajo. En la. En la. En la pantallita. Para que ustedes tengan pendiente. El número. Pendiente. Él dijo. Que solamente tiene un solo número. Que fue ese verdad. Para que no digan después. Que. Que lo engañaron. Que llamaron. Así no se pasa por él. Ese es el número del poderoso. Allá abajo. El que está allá abajo. Es el número del. Poderoso. Una pregunta. Que significa. Estas botellas que están ahí. De bebida. Ahí veo que está con la culebra. Y es claro. Conocco lo que la morena. Como es. Santa Marta. Eso es. Cuando yo voy a preparar. Un invocación. Un invocación. Un trabajo dulce. Usted va a ver que hay un calderito. Este. Este pie. Y hay un plato blanco ahí. Ahí hay trabajo dulce. Que ellos lo invoquen ahí. Que significa. Que fue lo que usted dijo. Una invocación. Invocación. Que es una invocación. Invocación. Cuando tú estás invocando un trabajo. A traer a un hombre. A traer a una mujer. No entiendes. Es una invocación. Es un trabajo dulce. Ok. Usted. El que quiera conseguir una mujer. Si yo quiero conseguir una mujer. Usted me da esa mujer a mí. Si su mujer se fue. Yo te lo devuelvo. Y yo te garantice. No puedo durante días. Sin regresar a usted. Ok. Ok. Mire. Le voy a hacer una pregunta. Para el que no ha visto la primera entrevista. Le voy a hacer repetir una pregunta. Que se la hice en la primera entrevista. Que es tan cierto. El intercambio de dinero por dinero. Eso es cierto. O es falso. Mira. Dinero por dinero. Hay gente que no sabe lo que se llama dinero por dinero. No soy yo. Que hace el trabajo dinero por dinero. Es el poder que lo hace. Ok. ¿Me entiendes? Yo lo firma. El trapazo. Te mando pan del poder. Usted hace su contrato con el poder. Usted ahora mismo. Tiene aquí. Tiene. Compromiso. Trabajo dinero por dinero. Yo no. El poder. Si. El poder. Ese trabajo de dinero. Y. Se puede. Se puede ver. En un momentico. Se puede. Muy. Al apocentro. Donde está el poder. Yo te. En un momentico. Vamos a ir. A ver. A ver. Lo que él está diciendo. Del trabajo de dinero por dinero. ¿Se entiende? Ahí. Veo que hay una música. Una cosa. Están chocando. Como una tambora. Como una. Una cosa. Desde hace rato. Nosotros llegamos. ¿Qué. ¿Qué significa eso? No. Que yo estoy haciendo. Preparación. Para ir a dar el remedio. A los enfermos. Que están ahí. Porque la. La gente enferma. Que está ahí. Está ahí. Interna. Oigan. Eso. Eso está encendido. Mi gente. Ahí. Ahí. No sé si escuchan bien. Estamos en una parte distanciada. Y se está escuchando bien. Tienen como. Una fiesta. Es una fiesta eso. Eso no es fiesta. Estamos preparando. Para. Mandarnos. A dar el remedio. A los enfermos. Que está ahí. Yo tengo tres enfermos. Que está ahí. Entonces. Los muchachos. Están bebiendo. Sus romos. Están tocando. O sea. Usted dice. Para personas enfermas. Usted. Dice aquí. Ante la cámara. Si hay una gente enferma. Usted lo sana. Si está enfermo. No es. Cosa de Dios. Cualquier tipo de enfermedad. Lo curamos. Si no es la enfermedad de Dios. Porque si es la enfermedad de Dios. No se lo pueden curar. Ok. Usted dice. Que primero. Hay que ponerlo. En la mano de Dios. Que si Dios determina. Que se sane. Se sana. No. Usted sabe. Si. Hay gente. Que está enferma. Que la enfermedad. Que tiene de Dios. Pero si. De. 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 овso. En el que. Deben. De. Si. un trabajo, el brujo no tiene fuerza para entregarte. Yo he hallado muchos casos de eso, de gente fuera que tiene su trabajo bloqueado, que no se puede bloquear. O sea, hay brujos que son más fuertes que otros. Sí, claro, todos los brujos no tienen el mismo poder. Hay brujos que quisieran entregarte y no pueden. ¿Usted se ha topado alguna vez con alguna cliente o algo? O sea, es mujer, que se propase con usted, como que porque a veces ustedes dan baño, dan cosas, ven mujeres desnudas, no se citan las mujeres o algo. Oye, yo he hallado con muchos, porque aquí se ha dado mucho baño, pero si yo estoy dando baño, después de encuera, yo no tengo que ver con eso, porque yo estoy haciendo mi trabajo. Y ninguno de los muchachos se puede pasar, se puede mirar el tema de esas mujeres. O sea, que ustedes pueden venir a confianza donde el brujo poderoso. Vamos a pasar allá adentro, a ver que él no tiene, a ver que él no puede presentar. Poderoso, antes que sigamos para allá adentro, yo quiero que usted me diga, aquí, que veo velones, veo un cuadro de la virgen y del del señor, ¿verdad? El corazón de Jesús es la virgen de la alta gracia. ¿Usted cree en Dios? Yo creo en Dios, porque todo el trabajo que tú vas a hacer primero, antes de hacer el trabajo tienes que ponerle a Dios adelante primero, porque si Dios no te da oportunidad, tú no lo puedes hacer. Tú puedes ser que tiene el diablo, pero Dios siempre está adelante en todos. O sea, porque lo veo que usted lo tiene junto con los santos, aquí veo que tiene, ¿cómo se llama este? San Miguel, San Miguel del Cángel, ¿no es? Entonces, ¿qué tiene que ver San Miguel con la virgen y todo eso? Son unos santos que andan junto a esa mesa para 21 división. Hay una persona que puede ser que tiene problemas con eso. Eso me ha preguntado, eso me ha preguntado a mí. ¿Qué significaba la 21 divisiones? Yo creo que usted responda a él, que me ha hecho esa pregunta. ¿Qué significaba en la 21 divisiones? La 21 divisiones, usted ve que esa mesa tiene todos los tipos de bebidas. Quizás tú tienes problemas con la virgen de alta grasa, con un misterio, yo te representen aquí antes de hacer su trabajo, para que la 21 división te abra su camino primero y después metemos en el aposento para hacer su trabajo. Ok, vamos adentro. Poderoso, y una pregunta. ¿Qué es que yo siempre he escuchado? Papá Candelo, Santa Marta, ¿son santos o misterio? No, esos son unos santos. Papá Candelo es un misterio, es un santo, pero es un misterio, es fuerte, y Santa Marta dominadora también. Ok. Cada quien tiene su fusión, por ejemplo, tú eres fulano, yo soy poderoso, cada quien tiene su nombre, cada quien tiene su fusión. ¿Usted trabaja con lo que es Bacá? Sí, señor, hay que irte, la habitación del Bacá, esta parte, donde están los poderes. Oigan esto, aquí hay un Bacá, aquí hay un Bacá, mi gente, oigan esto. Si no se trabaja con Bacá, usted creen, por ejemplo, cuando va a ser un sacrificio, yo no lo compro, que por eso yo te mandé para esa habitación, es ahí que tiene que hacer el traspaso, es ahí que hace todo. Ahí se trabaja con el Bacá, con el Balón del Cementerio, con Luis Eiffel directamente, que es el poder. ¿Un Bacá es una gente o un animal? No, eso no es gente, eso es como un espíritu, porque no es gente ni un animal tampoco. Hay diferentes tipos de Bacá. Yo siempre he escuchado que los Bacá lo tienen ahí como cuidando los montes, la finca, ¿es cierto? Sí, hay Bacá que cuidan la finca, hay Bacá para cuidar finca, hay Bacá para cuidar dinero, hay Bacá para cuidar casa, hay Bacá para cuidar negocio, hay diferentes tipos de Bacá. Dígame aquí, ¿qué es esto aquí? Esta área que veo pañuelos, amarillos, veo... Esa área del consultorio, eso es la área del consultorio. Esa biblia que están ahí es para hacer los trabajos de los cristianos, porque hay cristianos también que te visitan. ¿Cómo? En que no le digamos el nombre. Espérese, 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 porque hay un tema duro a mí. ¿Que los cristianos visitan altar de brujería? Claro que sí, ellos tienen su obra, tienen su biblia, para eso el trabajo dulce, se hacen con su misma biblia, porque son cristianos. Pero, oigan esto producción, yo me quedo sorprendido, porque eso usted no nos lo dijo en la primera entrevista, esto es primicia. Y, ¿cómo qué, cómo qué trabajo hace un cristiano, un pastor, así se puede decir, ¿verdad? Con usted. Nosotros no podemos desacreditarlo, ahí para todo el que viene. ¿Ese código se respeta? ¿Ese código se respeta? Hay que respetar eso. ¿Y estos pañuelos? Es el cuarto del consultorio. Cada pañuelo que tú ven ahí, tiene su misterio diferente. Hay negro, hay blanco, hay rojo, cada pañuelo tiene su misterio diferente. ¿De qué producción quiere hacerme una pregunta? es el fin. Ah, sí, esa silla que está colgando ahí. Esa silla, la silla de Sacamedé, un misterio que se llama Sacamedé. Sacamedé. Sí, yo la tengo arriba, tiene su trabajo aparte, este señor. ¿Ese, ese, qué trabajo hace él? Sacamedé hace todo tipo de trabajo, pero, yo la tengo, bien dado, porque es peligroso, yo no estoy trabajando con él ahora, yo la tengo ahí, aparte. Ok, ok, bueno, quiero que me hable un poquito, antes de pasar para allí, mire, aquí yo estoy viendo hace rato una cadena, no sé si se puede tocar, mejor no la voy a tocar. No, no la voy a tocar. No se puede tocar. Esa cadena que están ahí, que vas ahí, ¿qué significa esa cadena? Es el cadena de Bosutrecacho, ¿me entiendes? Bosutrecacho, es directamente el que está trabajando ahora mismo. ¿Bosutrecacho? Sí. ¿Eso es un demonio? Es un misterio. Un misterio, perdón. Bueno, mi gente, yo sé que te están esperando algo, una primicia, que es la florita, vamos para allá, donde usted dijo que podemos dar los numeritos. Busco el lapicero ahí, para que vaya anotando también. Creo que está bien, vamos para la habitación. Dele, dele. Vamos para la habitación. ¿Puedo? Sí, señor. ¿Podemos, podemos? Sí, sí. Aquí hay más santo y más cosas. es otra habitación. Ahora para acá, Lujo. Mi gente, miren, bueno, aquí estoy viendo un viejo ahí, un santo, no sé lo que es. ¿Qué significa eso? Es el candelo, es el papá candelo. Ah, es el papá candelo, es el que yo le veo ahorita, el viejo. Baja que yo no lo conozco, yo sí sé de los nombres. Miren, papá candelo. Poderoso, ¿qué está haciendo él ahí? Que lo veo como fumando. Eso es aquí que yo hago, ahí tiene su trabajo aparte, tú vas a ver ahí, blaséres, tú vas a ver otra cosa, después de eso ahí, para calentar, porque ella se quedará en fuego a la mujer cuando tiene que regresar a su marido. Espérese, espérese. Usted me está diciendo a mí que ese brasier, por ejemplo, lo trajo un cliente. Sí, trajo un hombre que iba a dejar a su esposo. ¿Quiere que la esposa regrese de nuevo? Regresó ese trabajo hace mucho, regresó. Ah, ese trabajo terminó ya. Sí, ese trabajo terminó hace mucho. Ok, ok. Mire, aquí yo estoy viendo nuevamente, ahora estoy viendo botellas, los cachos, estoy viendo algunos, mire, aquella persona, venga por aquí, mire, que está como con oro, como con una corona, ¿qué es eso? Un moreno. Eso es Changó. Changó, eso es un misterio también. ¿Y él trabaja con qué? Changó tiene su trabajo aparte, Cala Santo tiene su trabajo, ¿me entiendes? Porque hay trabajo que tú vas a hacer y hay que invocarlo a la 21 división para que tú lo puedas hacer. Ok, mire, ya para terminar, que sé que tú te estaba ocupadito y de la primicia que usted dijo que va a dar, si hay una gente que está vendida, sea aquí, un IT o algo, usted trabaja con personas que la tienen vendida y explíquemele a las personas de los televidentes y a mí, a producción, ¿qué es una persona vendida? Una persona vendida, por ejemplo, que usted viene acá a venderle a una persona a mi gente. Esa persona se puede recuperar si no ha cobrado el dinero, si recibe el dinero de esa persona hay que pagar el doble para poder recibir ese dinero. ¿Eh? ¿Está oyendo algo ahí? Esa habitación, la habitación de sacrificio. ¿Eh? Esa es la habitación de sacrificio, hay otra habitación ahí. Está saliendo como un frío de ahí. Sí. ¿Pero hay gente ahí? No, no hay gente. La visitamos ahorita. ¿Lo pasa que estoy oyendo algo ahí? No, no hay gente. Puede ser el dueño que está haciendo el trabajo. Mire, y si una persona viene sola, sin usted decirle, ¿puede pasar para acá? No, no puede pasar. Hay veces hasta ni yo mismo puedo entrar en esa habitación. O sea, una persona entra sin decirle, ¿qué puede pasar después de que esté adentro? No, puede pasar muchas cosas. Aquí adentro le puede pasar muchas cosas. Sí puede pasar en el patio, ¿sabes? Ah, ok. En esa habitación hay que tocar primero y tiene su día para entrar. Ok, una de las cosas que yo sé que la gente se va a estar preguntando con usted, ¿qué cuesta un trabajo, una consulta con usted en Dominicana y fuera del país? En Dominicano aquí la consulta personal es 557 pesos, tres velas y un brugano, ¿me entiendes? Pero si está fuera del país se cobra 57 dólares porque no es igual. 57 dólares. ¿Y cómo le hacen llegar los 57 dólares por envío o qué? Lo puede pasar por una cuenta también lo puede hacer un envío. Ok, ok. ¿Esos son los tipos de trabajo que usted hace? Aquí se hace todo tipo de trabajo, ¿me entiendes? Mencióneme ahí algún tipo de trabajo que usted hace. Aquí se hace trabajo si tú quieres vender a una persona. Ahora, si tú quieres matar a una persona también porque hay gente que lo mata y no lo vende. Si tú quieres un vaca para hacer dinero también, ¿me entiendes? Pero no soy yo que lo hace, esa habitación, lo vamos a entrar en esa habitación para que tú veas. Si tú quieres dinero por dinero, si tú tienes un trabajo que está bloqueado. Ah, usted me dijo a mí que me va a presentar la cosa que tenía el trabajo dinero por dinero, ¿es aquí? En ese cuarto. Ah, pero vamos para allá para que usted me dé los numeritos. Si usted tiene un trabajo que está bloqueado puede ser donde sea para que lo debloqueen. Bien, bien. Para que el pase alante, espérate, Juan. Ay, Dios mío. Están desesperados. Díganme la hora porque él dijo que es para la real los números. Sí, no quiero cosas. ¿Qué hora es? Póngame a dos y algo. Ok, vamos entonces para terminar, para los numeritos. La habitación, ven por él directamente aquí que hacen todos los tipos de trabajo fuerte. ¿Aquí? Ahí no te vean todo. Me dieron, escúchame, ¿qué significa esto? Esto es como una pata, una cosa. La pata de vaca, el que viene hace sacrificio, tiene que tener la pata. La pata de vaca va a caer conmigo el señor. Gracias a misericordia, papá. Gracias a misericordia. Pero yo vi como que... Gracias a misericordia, señor. Gracias a misericordia. Gracias a misericordia. Es el cuarto peligroso. Es el cuarto peligroso. Es el cuarto peligroso. Bueno, yo tengo usted y sé que usted me va a proteger. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que yo vi que encima prende fuego de que yo me acerqué ahí. No, es por eso que yo te dejo que me va a acercar tanto para que él no vaya a pensar que van a hacer algún trabajo que la vamos a llamar. si yo me acerco él piensa que la vamos a llamar. ¿Me entiendes? Y él está pensando que la vamos a llamar que van a hacer algún trabajo. Por eso que no te pega tanto. Hasta nervioso me puse en producción. Gracias a misericordia. Gracias a misericordia, papá. Vamos a darnos rápido, Pablo. Esperese, mire, explíqueme ahí para salir que estoy viendo ahí esa cosa roja como con una caja muerta de niños. ¿Usted tiene un niño ahí? No, ese no es un niño. Ese espíritu porque aquí se hace todo tipo de trabajo fuerte. Todo tipo de trabajo fuerte. Aquí se hace eso. Aquí adentro. Ok, ok. Un minuto, Juan. Ok, mire, hábleme del dinero por dinero, Julia. Está aquí. El dinero por dinero, si tú vienes ese dinero por dinero en ese cuarto que te hacen el trabajo. Ok. Ahí es que te lo hacen. Mire, no sé si, porque estoy un poco aquí ya y producción, los muchachos están asustados. Dígame la premisa del número, si es aquí o como allá afuera. No, aquí mismo yo se lo voy a dar el número. ¿Usted sabe que está en riego su reputación? No, para el pueblo, para que pueda jugar. No me diga mañana que yo no jugué, que juegan tú el que quiere. Para Real se puede jugar el 46 y 90. Y tú puedes invertir dinero en jugarlo. Si no salga, tú pasan a buscar su dinero. 46 y 90. Para la Real de la 1 de la tarde. Sí, señor. Mi gente, para Real de la 1 de la tarde hoy, hoy, sábado 20, ¿verdad? 20 de enero acaban de dar un palé. Un palé, anótalo, que vamos a jugarlo ahora. 46 y el 90. 46 y 90. Mi gente, ya ustedes vieron alguna cosa aquí con el Brujo Poderoso. Ya ustedes saben, Santo Domingo Norte, Villamella. Repítame el número para despedirnos. 809-751-8902. Mi gente, ahí está todo, cualquier cosa, ya ustedes saben, lo llaman directamente. Nada, para mí fue un placer. Estar con usted esta segunda vez, espero que se repita, que no sea la última. No, no hay problema. Y vamos a seguir innovando y conociendo más de los misterios. Para la próxima vez que venga, quiero conocer más profundamente de algunas cosas que le voy a preguntar. No hay problema, hermano. Bendiciones, hermano. Igualmente. Mi gente, Juan, descubriendo los misterios con ustedes, bendiciones. Ajá, vamos, vamos, vamos. Gracias por ver el video.